Soñando con una mala persona, parece que anhelas un amor peligroso. Por ejemplo, si quieres arrebatarle el novio a una amiga o quieres pasar una aventura peligrosa con un hombre casado, etc. Si ya tienes novio, si el corazón flotante empieza a brotar. Soñar con gente mala significa que eres fuerte y próspero. Soñar con malos robando a los ricos y ayudando a los pobres significa que te sientes insatisfecho con tu vida actual y quieres romper con tu vida actual y vivir la vida que deseas nuevamente. Y si la persona mala en el sueño tiene una cara repugnante y buena, y a menudo hace algo para robar a los ricos y ayudar a los pobres, significa que solo quiere racionalizar su propio comportamiento inapropiado. Soñar con convertirse en una mala persona significa que su libido suele ser alta y su fisiología tiene algunas tendencias de impulso sexual, por lo que debe contener sus emociones o hacer más ejercicio para eliminar sus deseos sexuales y dejar de pensar en ello. Soñar con ser atrapado por un tipo malo significa que tienes algunos malos pensamientos en tu corazón y quieres hacerlo, pero tu corazón está luchando. Si finalmente puede escapar de las garras de su sueño y salir de los problemas de manera segura, significa que puede deshacerse de los malos pensamientos en su mente y volver a una mentalidad amable y brillante. Soñar con hablar con gente mala significa que es fácil hablar mal. Suscríbete para más vídeos.